¡Confirmado! En noviembre se realizará una carrera vertical en Pérez Celedón La Federación Costarricense de Deportes de Montaña confirmó a TV Sur la noticia Para este segundo semestre vamos a tener el 12 de noviembre un evento en el sur Para apoyar un poquito también el desarrollo de carreras verticales con corredores del sur Que son realmente muy buenos, queremos darle la oportunidad de participar en un vertical Así que bueno, el domingo 12 de noviembre vamos a tener esta actividad Que es un bonus race que les da 10 puntos a todas las personas que logren completar la ruta Una ruta extrema espera a los participantes para el próximo 12 de noviembre Empezando en el entronque entre la piedra y división Ahí es donde se inicia la carrera y termina en la plaza de división Entonces esta carrera es oficial de la federación Esta actividad tiene todo el respaldo de la FECODEM y busca darle auge a este tipo de competencias en la zona sur del país La actividad tiene un recorrido de 7.4 kilómetros de distancia Y el desnivel acumulado positivo son 888 metros Entonces pues es una carrera todo prácticamente subiendo, así son los verticales Y sirve pues también para meterle más emoción al campeonato de vertical Que de por sí está bastante cerrado, hay varios competidores que están muy bien posicionados El generaleño Steven Alonso Hernández es el actual líder en el Campeonato Nacional de Carrera Vertical 2023